Hola, soy Raúl, bienvenido a Grunfos. ¿Te has encontrado alguna vez con una situación en la cual en tu instalación de riego la presión de agua no es lo suficientemente buena y esto provoque que el riego no se produzca de una forma uniforme y controlada? Hoy voy a hablarte de nuestra bomba Escala 1, la solución más sencilla para este problema. Escala 1 es una bomba de suministro de agua que proporciona una presión de hasta 4,5 bar para un caudal de unos 2.000 litros hora. Esta bomba permite suministrar el agua desde un pozo, depósito, río o lago, colocando eso sí un filtro en estos dos últimos casos. Pero Escala 1 también tiene otras ventajas. Te puedes conectar con tu dispositivo electrónico a través de la aplicación Go Remote con la cual podemos configurar la función de calendario, permitiendo que la bomba se inicie y se detenga en momentos específicos de acuerdo con tus preferencias, según necesidades y coste energético. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la electricidad es más barata o si dispones de una concesión de agua. Escala 1 tiene una entrada para señal externa que permite arrancar o parar la bomba según tu necesidad. Por ejemplo, puedes usar un sensor que detecta la humedad del suelo para controlar la bomba y que la arranque o la pare cuando se haya alcanzado el nivel de humedad deseado. O un flotador que detenga la bomba cuando un tanque o depósito esté lleno o vacío. Por último, hay algunas cuestiones que debes recordar al instalar la bomba. Al apretar las conexiones utiliza la fuerza de la mano y evita el uso de herramientas. La instalación, si es posible, debes realizarla mediante conexiones flexibles para evitar ruidos y proteger la bomba frente a variaciones y picos de presión. Una vez conectada hidráulicamente, debes de llenar el depósito con aproximadamente unos 2 litros de agua antes de conectarla a la red eléctrica. Y ya está lista para funcionar. Es un proceso muy, muy simple. Escala 1, un grupo de aumento de presión con el sello de calidad de Brunfos. Espero que este vídeo te sea de utilidad. Muchas gracias por tu atención.